Aquí estoy en Portugal, en Freixo de Espada Cinta, viendo la vista sobre el río Duero desde esta vertiente. Ahí vemos la zona de bilvestre, la barca, ahí está la presa de Saucelle, ahí arriba está el pueblo. Ahí vemos el complejo turístico Aldea Duero, la desembocadura del río Huebra, en el Duero, y para allá cómo continúa su curso. Aquí vemos la gran distancia que hay y la caída. Y bueno, un día fabuloso, un día ya 11 de enero de 2017. Ahí vemos los buitres debajo de nosotros. La presa.